Hola a toda mi bella gente preciosa. Besos. Para los que no me conocen, mi nombre es Denise. El canal se llama Belleza con Denise. Si entraste a este bello canal, entraste a mi mundo real. Este es mi vida real. Todo lo que se hace aquí, yo me lo hago. Este es real. No es copiado, no es imitado, ni nada. Es mi vida real. Esta es mi vida. Esta soy yo. Así ustedes ven, no tengo votos. Salgo en las cámaras sin maquillaje porque lo único que tengo es este list que es de Maybelline y es el número 20. Es un rosita porque la camisa es pink y yo me quise poner este turbante que tiene pink con azul que me queda bonito para mí y las pantallas que tienen pink del color de este. Entonces, me puse un poquito de liner y ya. No me tengo que poner base, no me tengo que poner nada porque creo que no lo necesito. Para este video, no lo necesito. Pero sí me gusta salir bonita para mi gente, para que me vean linda. Y yo creo que yo me veo preciosa porque yo soy una mujer bella. Yo me siento bella. La autoestima mía está bien harto. Que no hay quien lo toque ni lo baje. Y si yo me siento así, yo quiero que tú también te sientas así. Porque es que no existe ninguna mujer fea. Yo siempre lo voy a decir porque es que no la hay. Hoy yo quiero hablar. Tú sabes que hay veces que nosotras las mujeres nos levantamos sin ánimo. Hay veces que nos tenemos que pintar el pelo. No sé, es la diadema, como yo le digo. La diadema. Ustedes saben lo que es una diadema. Lo que tú te pones para atrás, para recogerte el pelo y te lo pones aquí. Pues yo le digo, a esta parte de aquí que nos salen las canitas, yo le digo que esa es la diadema. Cuando me salen las canas, yo digo, ay, veis. A mi esposo le digo, papi, me salió ya la diadema. Me tengo que pintar el pelo. Pues hay veces que nosotros no nos sentimos con deseos. Pero yo tengo unos truquitos que nos podemos tapar las canitas y nadie se va a dar de cuenta que tú usaste. Quiero decirte que en las tiendas venden muchas cosas. Venden una tiza que es como un pintalabio. Que tú te lo pasas y te la tapa. Es muy bueno y es muy recomendable. Sí, yo lo tenía, pero se me acabó. De tanto uso que le di. Entonces, yo tengo aquí uno que es bueno también. De Clayrol. Es bien, bien bueno. Bueno, no importa que sea negro o brown. Como quiera, no se nota la diferencia. Cuando tú te lo pones, se nota como si tú tienes el pelo negro. Cuando tú te lo untas, tú lo ves brown. Pero cuando tú te lo pones, tú lo ves negro. No se nota que es brown. Entonces, ay Dios mío, sal por aquí o sal por acá. Estoy sacándolo. Es un estuche muy bonito. Viene en esta caja. Ahí lo dicen. Que es para las raíces del pelo. Viene en este estuchito. Mira qué bonito. Esto lo tengo yo hace tiempo y yo casi no lo uso. Porque yo me pinto el pelo. Yo no tengo mucha vagancia. Pero a veces sí. Viene así. Entonces, tú coges el pincel. Y luego le pones producto. Y te le das al pelo. Ay, me pinté ahí. Te le das al pelo. Vamos a suponer que hay cana. Y no se notan las canas. Esto te tapa las canas. Esto es bien bueno. Mira qué tan bueno que es. Que todavía yo lo tengo como si estuviera nuevo. Y lo uso. Sí lo uso. Y lo bueno que es. Que cuando tú tienes el pelo negro. Aunque él sea así brown oscuro. Tú te lo pones en el pelo negro. En las canas. Se nota negro. No se nota brown. Cambia de color. Depende el color de tu cabello. Él cambia de color. Para que lo sepan. ¿Ok? Esto lo conseguí en Sally. Y no quiero cuenta con el muchacha. Porque cuando. Ustedes ven que ya tienen. Ahí está como medio claro. Y es oscuro. Es para todo tipo de color. Depende el color que tú tengas de cabello. Ese es el color que te va a coger. ¿Entienden? Es este. Como yo lo tengo negro. Y él es brown. Pues cuando yo me lo pongo. Se pone negro. Eso es lo que te quiero decir. Pero que si tú no puedes. No puedes comprar esto. O no lo consigues. No te lo estoy diciendo. Para que salgas corriendo a comprarlo. No. Estos son tips. Que yo te doy. Para que ustedes puedan disimular las canas. Si no tienen deseos. Estos días que uno se levanta sin deseo de hacer nada. Que tú no quieres hacerte nada. Que no quieres. Te tienes que pintar el pelo. No te lo quieres hacer. Pues para aquí está esto. Que esto te lo disimula. Te tapa todas las canas. ¿Ok? Mira. Ahí está. Y vuelvo y te lo enseño. Es de la maica Clayron. Y dice ahí. Clayron Root Touch Up. Es muy bueno. Y viene un pintalabio que es como este. Y tú una tiza. Y tú te la pasas también. Pero que yo tengo otras opciones. Yo tengo este cepillito. Hace un tiempo que yo tengo este cepillo. Y yo ni sabía que lo tenía. Mira cómo es la cosa. Se me había olvidado que yo tenía este cepillo. Porque con este cepillo. Cuando yo me hago el moño arriba. Me trepo el moño. Pues yo me peino. Y me saco los pelitos de aquí al frente. Y con esta parte. Me saco los busca novio. Aunque yo no estoy buscando novio. Porque yo soy una mujer casada. Pero así es que le llaman. Los busca novio. Pues yo me los saco. Y me hago dos ricitos. Bien bonito. Y se ven bonito. Bueno. Yo tengo otra opción. Vienen estos cepillitos. Con el cepillito. Con la. Peinillita. También tengo este. Pues vamos a hacer otra cosa. Yo esto. Esta máscara a mí no me gusta. Para nada. Esta máscara es viejísima. En los mercados. En las farmacias. Son viejísimas. Yo no sé si esta crema. Yo creo que yo antes de nacer. Había salido. Pero no estoy segura. En verdad. No puedo decir si es así. Pero yo sé que es vieja. Y yo lo que hago. Es que la uso. Para taparme las canas. Yo cojo. Y me hago así. Y luego. Cojo el cepillito. Cojo este. Le hago así. Y lo peino. Y después. Cojo la otra. Ah. Denny siempre se le cae todo. Cojo la otra parte. Y le doy así. Y las canas. No se notan. Te tapa las canas. Como puedes usar este. Que es negro. Si tienes el pelo de otro color. Yo también tengo este. Que es brown. ¿Ven? Este es brown. Este yo me lo pongo. Cuando quiero ponerme las pestañas brown. Yo me las pongo brown. Y se ven bien bonitas. Pero también lo uso. Para tapar las canitas. Entonces. También uso este cepillito. Lo uso para peinármelo. Para regar el producto. Y esta parte de aquí. Te une el producto. En todo el pelo. Tienes que peinártelo. Y cuando tú termines así. Tú vas a ver. Que tú no tienes cara. ¿Por qué? Porque el producto. Esto. Te lo tapa. Y a mí me gusta. Porque yo la dejé. Como que. Si tú ves que está reseca. No sale producto. No la botes. Porque ya está llena. Lo que pasa es que hay veces que se reseca. El producto adentro. Yo lo que hago es que cojo un bowl. Yo creo que se lo había explicado ya en un video. Pero vamos a repetirlo otra vez. Yo cojo. Para las personas nuevas. Yo cojo un bowl. Un bowlcito. Le echo agua. Pongo la máscara adentro del agua. Lo meto en el microwave. Y le doy dos minutos. Dos minutos le doy. Y eso lo dejo ahí. Después lo saco del agua. La dejo quietecita. Por lo menos 20 o 30 minutos. Cuando yo voy y la abro. Está el producto regado. Pero esta está un poquito. No mucho. Porque yo la. Yo. Esta es nuevo. Para que ustedes vean. Esto es nuevo. Esto yo no lo usé. Lo usé una vez. No me gustó como me quedaron. Y no volví más a usarla. Esta es de Maybelline. Yo creo. Yo no. Si de Maybelline. Y supuestamente esta es una. Era. Era. Que buenísima. Pero a mí. Especialmente. No me gusta. Yo lo que hago es. Que venga y le hago así. Así que hacerle. Para coger producto. Y me lo paso así. Y me disimulo las canitas. Cuando yo voy a un sitio. Pues nadie sabe que la Denise. Tiene cana. Eso es lo que yo hago. Esa es una idea. Que yo te doy. Para que ustedes sepan. Y vayan aprendiendo. Cositas nuevas. O si ya lo sabían. Pues mucho mejor. Pero también. Con esta parte. Con esta parte. Tú te puedes peinar. Para regarte. Para regar el producto. Así que. Lo más recomendable. Si ustedes ven este cepillito. Esto yo lo compré. En un Beauty Supply. Mis amores. Venden unos grandes. No sean exageradas. Con este pequeñito. Basta. No tan grande. Con esta cosita. Si basta. Esto me costó. Como algún. Algún. Un dólar. Creo que fue un dólar. Uno o dos pesos. De ahí no pasa. Y esa es la peinilla. Y este es el cepillo. Con este. Yo me peino. Disimulo las canas. Y los. Y los. Y si me quiero. Este hacer un moño trepado. Y me quiero poner pelitos. Por aquí. Pues yo me lo hago. Así con gel. Y si me quiero. Sacar. Buscan novios. Los ricitos aquí. Yo los saco. Con esta parte. Pero también lo uso. Para regarle producto. Cuando tengo canas. Así. Es que Denise. Disimula sus canas. Porque es que son. Molestosas. Cuando dicen salir. Ellas salen. Y no hay quien te las quita. Hasta que no te pintes el pelo. Pues Denise. No. Denise se las quita. Porque se las quita. Así que. Esto es un. Como quiero decirte. Es un tips. Que yo te doy. Para que ustedes. Cuando no se sientan. Esos deseos. De. Pintarse el pelo. Pues. Pueden usar. Ya ustedes saben. Una máscara. Usada. Vieja. No la botes. Ponla en agua. Y ya se pone blandita. El líquido. Se pone como nuevo. Lo que pasa es que se reseca. Pero ellas. Con agua. En un bowl. Tú la dejas. En el microondas. Y cuando tú la vienes a ver. Ella se pone. Como nueva. El producto. Se pone igual. Para mí me gusta. Dejarle un poquito. Que se seque. Porque así. Yo puedo darle más. Y no se riega mucho. Producto en el pelo. Así que a mí me gusta. Así que yo tengo. Esta. Para eso. Y tengo esta. También. Que es brown. Ok. Y uso. El cepillito. Este. Y uso. Este también. Estos son los que yo uso. Para disimular mis canas. Y. Como tengo este ahora. Esto estaba. Guardado. Que mira. Yo lo tenía. Empacado. Y yo. Lo busqué. Estaba buscando en una caja. Y lo encontré. Y lo saqué. Para hablarle a ustedes. Sobre él. También viene una tiza. Como un pintalabio. Como le digo. Que también viene de diferentes colores. Pero esto es. Muy. Muy bueno. Si tú no puedes. Comprar esto. Yo te. Recomiendo. Esto. Ok. Denny siempre tiene. Una. Opción. Diferente. O sea. Yo te. 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 Te enseño algo. Si tú no puedes. Pues yo te. Te. Ay. Se me come la lengua. Yo te busco. Una solución. La máscara. Es lo mejor que hay. Para disimular. Las. Cana. Así que. Aprendas en eso. Las máscaras. Son buenas. Si no tienes este cepillito. Puedes coger un cepillo. De diente. No se lo digas a nadie. Esto es un secreto. Y los secretos. No se dicen. Si tú no puedes. Tú coges un cepillo de diente. Nuevo. Y lo coges para esto. Nada más. Para cuando no te quieras pintar el pelo. No te sientes con deseo de taparte esta diadema. Pues coges el cepillo de diente. Que mira. Esto parece un cepillo de diente. Tú coges. Y te haces así. Ya tú sabes que ese cepillo de diente. Tienes que marcarlo. Porque tiene que ser nuevo. Y lo marcas. Porque tú sabes que ese es del pelo. ¿Ok? Para que no te confundas. Así que yo te doy opciones. Si no te lo puedes comprar. Pues entonces un cepillo de diente. Que lo que te vale es lo mismo. Un peso. El dólar y los cepillos están a cinco por un peso. Y eso sirve. Esto lo compré en un Beauty Supply. Me costó un peso o dos. No me acuerdo. No estoy muy segura. Pero creo que de dos dólares no me pasó. Pero si tú no puedes comprar esto. Yo te doy otra opción. Un cepillo de diente. Funciona también. Igualito que esto. Porque esto parece un cepillo de diente. Che, che, che. Pa, pa, pa. Y tú te lo haces. Pa, 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 pa. Y ya. No tienes canas. Denny se pintó el pelo. Y Denny va a salirlo ahí. ¿Ok? Y quién sabe que yo tengo. Que yo me tape las canas. Nadie lo va a saber. A menos que yo no se lo diga a alguien. Es como único. Pues no me siga. Esto es opciones que yo les doy a ustedes. Tips que yo les doy. Para que mis chicas. Aprendan. Y disimulen sus canas. Cuando uno las quiera pintárselas. Así que yo te invito. Que si tú no estás suscrita en mi canal. Yo te invito a que te suscribas. Y que active esta campanita que está ahí al ladito. Hay tres. Cogela de arriba. Y cuando yo suba un video. Te va a llegar la notificación a ti en tu teléfono. Y no te pierdes un video de los míos. No te pierdes ni uno. ¿Ok? Así que para que tú seas parte de esta familia. Porque esta es mi casita de YouTube. Y es tu casita también. Aquí hay asiento para todo el mundo. Aquí tú puedes entrar y puedes salir cuando tú quieras. Y recuerda de dejarme un like para que te unas a las chicas de los like. ¿Ok? Así que Dios te bendiga. Muchos besos. Ah, gracias a todas esta gente nueva que se han unido y me están apoyando. Le doy muchas bienvenidas a mi canal. Muchos besitos. Muchos abrazos. Y gracias por apoyarme. Aquí van a aprender de todo un poco. Porque yo dije que es 2020. Vengo arrastrando con todo. Y ya eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? So, quiero que... Hacer como siempre hago. Quiero decirle que este canal es un canal bendecido por Dios. Un canal de amor, de paz y mucha armonía. Vibras, pero muchas vibras buenas. Porque yo las siento. En mi canal hay muchas vibras buenas. Porque aquí este canal es bendecido por Dios. Aquí me sentó Dios y aquí yo me quedo. Y gracias a Dios el canal está creciendo. Y todo es poco a poco. Porque todas las youtubers empezaron de abajo hacia arriba. Y así estoy yo. En esa misma posición. Así que yo lo cojo bien suavecito. La gente llega donde mí. Porque saben, me ven, me van a conocer. Saben que yo soy una persona humilde. Y lo que traigo, traigo cosas buenas, cosas bonitas. Y trato de que se sientan bien. Trato de darle lo mejor de mí. A ustedes para que se sientan bien. Recuerden que este canal es de todo el mundo. Señorita, señorito, hombre, mujer. De todas las edades. Aquí no hay fecha de imperación. No. Aquí es para todo el mundo. Yo vengo con una para los hombres. Y es pronto. Así que Dios me los bendiga. Recuerda de darme el like. Para que te unas a las chicas de los likes. Y seas parte de este canal. Así que Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.